¡Ja! ¿Cómo están mi gente? De Borinquen. Gozando familia, esto sigue, esto no se acaba. Y se une el talento. Y esto dice así. Gozando familia, esto sigue. Yo nunca he visto un sol sonero, mi rumba en mi corazón. Mi padre fue buen gozero, y en mi barrio callejero. Canté sonor de un tambo, a la limón de Guamá. A mí me llaman el Conde Negro. A mí me llaman sonero. Es que mi vida es un festival y cantando. ¿Quién me quita los sonores de pregones y de tambores? Si pa' cantar entre los mejores, tengo un toque natural. A la limón de Guamá. Yo soy el Cheo de siempre. A la limón de Guamá. Soneros de bailadores. En esta rumba, caballeros, solo habemos campeones. Soneros de bailadores. Mira el Conde, esto la golpeo, feliciano. Soneros de bailadores. Yo bailo fuerte, yo bailo y perico, mi familia se compone. Soneros de bailadores. Después vienen todos los mejores. Soneros de bailadores. Y sigue la rumba y no me pare los rumbones. Soneros de bailadores. Ay, yo le canto, quito a los bailadores. Soneros de bailadores. Se alemán, mamá, que la salsa, la salsa me recompone. Soneros de bailadores. Pero qué rico, qué rico la rumba. Soneros de bailadores. Sí, pero que sí, 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 pero que sí, sí, sí. Soneros de bailadores. A mi gente yo le canto, quito a los bailadores. Soneros de bailadores. Ay, yo le canto, quito a los bailadores. Soneros de bailadores. Soneros de bailadores. Y Adelie Hidalgo 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 Zazona 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!